Vuela Soy folclor, soy alegría, soy tristeza y desengaño Soy folclor, soy alegría, soy tristeza y desengaño A mí me están matando los años y no me conformo todavía A mí me están matando los años y no me conformo todavía Hoy es soledad, amiga del silencio, porque no vienes y calmas mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Porque no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos Soy un hombre solitario, confundido en mis lamentos Soy un hombre solitario, confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores del tiempo, nos va convirtiendo en legendarios Soy como esos cóndores del tiempo, nos va convirtiendo en legendarios Hoy es soledad, amiga del silencio, porque no vienes y calmas mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos ¿Por qué no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos? Cual gaviota solitaria, que se levanta tranquila Cual gaviota solitaria, que se levanta tranquila No encuentro la cóndor legendaria, que es dulce lo amargo de mi vida No encuentro la cóndor legendaria, que es dulce lo amargo de mi vida Hoy es soledad, amiga del silencio, porque no vienes y calmas mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos ¿Por qué no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos? No encuentro la cóndor legendaria, que es dulce lo amargo de mi vida No encuentro la cóndor legendaria, que es dulce lo amargo de mi vida No encuentro la cóndor del silencio, porque no vienes y calmas mis penas